...también algo, diría que estamos así, flexiones, flexiones... ...claro hombre, ahí con palmada, venga, pase, venga, flexiones, flexiones, flexiones... ...cadera... ...base... ...fin... ...base... ...cadera... ...base... ...cono... ...coge la bola... ...conos, otro punto para el caño... ...conos... ...bien... ...hay que ir contando los puntos... ...vale, venga, rápido... ...base, pase, pase... ...tapones... ...tapones... ...venga, rápido, volvemos, los tapones no se tiran, rápido, volvemos... ...venga, volvemos ya, venga... ...dos 유튜�rá... ...c theorem que no se Sommer... ...h Enerzo con la derecha... ...le tiran por ahora... ...venga, otra vez, pase... ...fim... Hombro, cadera, rodilla, base, cadera, rodilla, base, amarillo. Venga, rápido, rápido, base. Por allí también, eh, cuento contigo en el juego. Venga, ahí, base, cadera, base, fin, rodilla, rodilla. Hay que llegar a un punto, eh, base, cadera, base, tapones. Si cada uno, eh, si cada uno ha cogido amarillo y negro, gana negro. Vale. ¡Ahhh! ¡Yeeeh! ¡Gracias!